El pugilismo profesional tiene poco más de 100 años desde que se comenzaron a oficializar las peleas, y muchos menos que eso desde que se volvió un deporte mundial. Incontables boxeadores de leyenda han ascendido y caído, pero el planeta sigue girando, y ahora nos encontramos ante una nueva leyenda que podría terminar sepultando para siempre, el nombre de Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez y Miguel Canto. Estamos hablando de Jaime Munguía, mexicano de 27 años que podría tener una pegada más poderosa que la de Canelo Álvarez y David Benavides juntos. Bienvenido a Boxeo de Oro, tu canal predilecto para el pugilismo, donde aprenderás la historia del aspirante que podría volverse un golem de la pelea. Conoce la vida de Jaime Munguía a través de sus mejores peleas. Jaime Munguía nació el 6 de octubre de 1996 en Tijuana, Baja California, justo en la frontera con Estados Unidos y México. Desde temprana edad tuvo una gran recepción sobre las culturas del mundo, y poseía sueños de grandeza de convertirse en un gran boxeador, admirando a grandes guerreros aztecas como Roberto García, Jorge Arce, Rubén Sánchez Lón, César Soto o Isidro García a medida que iba creciendo. Por eso, como un niño que quiere imitar al padre que admira, Jaime Munguía tomó la decisión de convertirse en un profesional como sus ídolos, por lo que entrenó desde la tierna edad para convertirse en un pugilista profesional. Ese vigor y determinación fueron claves para lograr debutar a sus 16 años como profesional, viéndose las caras con el también novato Manuel Mora. Aquel encuentro no fue televisado a gran nivel, pero demostró las capacidades del mexicano al vencer a su compatriota en el segundo asalto. Una impresionante muestra de destreza que se repetirá continuamente. Abraham Márquez, Juan Velásquez, Gerardo Mendoza, José Arteaga, nadie era capaz de durar una pelea completa con el prodigio de México. Frank Verdusco hizo acto de aparición, otro prodigio mexicano que pensaba que podría acabar a su enemigo con sus puños de acero. Así, ambos librarán su encuentro el 23 de enero de 2016 en Mexicali. Verdusco se acercaría con una gran soberbia por demostrar ser el mejor, atacando con su java asesino. Jaime Munguía no era como la mayoría, no retrocedió, sino que se planteó firme sobre sus piernas, tanqueando los ataques de su rival y anteponiéndose con su letal gancho combinado. De esta forma, logró que Verdusco fuera pasando de una ofensiva a una defensiva constante, hasta quedar atrapado en una esquina, donde Munguía lo devastó con su java hasta derribarlo. Ganando en el primer asalto, una batalla corta que ejemplifica a la perfección la amenaza que era el novato, donde no permitiría que ni siquiera su propia gente interviniera en el ascenso de su sueño. Dando un gran salto en el tiempo al 2018, Jaime Munguía acababa de vencer a José Carlos Paz, obteniendo su primer título en la categoría de peso mediano ligero del CMB, cuando todos empezaron a notar al mexicano. Aunque empezaba a tener la atención global, para los estadounidenses aún tenía un camino por recorrer para dejar en claro su valor verdadero. Sadam Ali nació el 26 de septiembre de 1988 en Brooklyn, Nueva York. Emergió como una destacada figura en el mundo del boxeo, con una historia que lo llevó desde la parte más oscura de su país, llegando a las arenas, donde demostraría su carácter y poder de golpeteo con gran carisma. El poder de ataque de Ali era más que temible, considerándose como campeón nacional olímpico juvenil, y siendo apodado como el niño del mundo por su gran carisma, tenía al mundo pugilista a sus pies. Jaime Munguía le daría vuelta a su existencia en su pelea en una épica pelea, donde buscará arrebatarle su título de peso mediano ligero. En el Turning Stone Resort Casino de Nueva York, ambos peleadores se verían las caras. El campanazo inicial marca el comienzo de la contienda entre Munguía y Ali. Ambos pugilistas se estudian midiendo la distancia con cautela. Ali avanzaba con determinación de una bestia, lanzando jabs rápidos y precisos para controlar el centro del ring. No obstante, se necesita más que poder bruto para ser un guerrero intocable. Munguía lo sabía, y logrando astutas evasiones, combinados con golpes explosivos, logró tirar a la lona al gringo. Sadam Ali tenía una gran determinación, pero el mexicano tenía era temerario por naturaleza, por lo que no dudó en continuar con su ejecución de golpes continuos, tirando por segunda vez en la lona a su enemigo, con un potente uppercut. Con la confianza ganada en el primer asalto, Munguía intensifica su ofensiva en el segundo round. Avanza con determinación hacia Ali, igual a un militar marchante, lanzando una combinación de golpes directos y uppercuts. Claro que, Ali dejó en claro la razón por la cual llegó tan lejos, logrando mantenerse como una fuerza destructiva, fuerte como un castillo, manteniendo la misma potencia de fuego hasta casi el final. Aunque, si el afroamericano era un castillo, Jaime Munguía era una bola de demolición que con su hub logró tirar por segunda vez a Ali en la lona, cortando levemente su cara. Ya en la tercera ronda, Sadam Ali demostró estar en su límite, moviéndose de una manera mucho más limitada, buscando mantener la distancia con su enemigo, aprovechando el largo de sus brazos. Claro que, el mexicano no se lo dejaría nada fácil, y continuaría atacando como un vendaval, liberando golpes con la potencia de misiles que terminaron doblegando al gringo hasta tirarlo a la lona de nueva cuenta, con el público quedando en un absoluto shock por ver el estado de el que se supone se volvería su héroe nacional. En el cuarto asalto, Sadam Ali se lo jugaría todo, murmurando a su rival que acabará con él. Aún así no pudo evitar trasladarse por todo el ring con su defensa elevada, apenas ejecutando algún movimiento de ataque. Jaime Munguía no perdía su tiempo, iba tras el gringo como un imán hacia el metal, golpeándolo con su hub triple, hasta que logró romper su defensa con un cruzado, y atinar un potente uppercut en su quijada con el que volvió a tirarlo a la lona. Esta vez, el árbitro no le dejó continuar a Jaime Munguía, sin ser atinado correctamente. Un minuto pasó de ese asalto, y el afroamericano ya contaba con un ojo hinchado, un corte en su cara, y una contusión. No se podía hacer nada más. Jaime Munguía ganó la batalla, y obtuvo su segundo título mundial de campeón, presentándose ante el público yanqui de una vez por todas. Por primera vez en su vida, Jaime Munguía estaba empezando a tener los reflectores del mundo como la estrella que era. Aunque existían varios escépticos que pensaban que el mexicano vivía una gloria robada. Liam Smith era el pugilista que debía enfrentarse originalmente a Saddam Ali en aquel estadio de Nueva York. No obstante, una reacción alérgica provocó el retiro del pugilista británico, lo que provocó que se ajustará la pelea de Jaime Munguía contra Saddam Ali, casi como si fuera un entretiempo del verdadero espectáculo. Pero Munguía llegaría como una estrella fugaz, deslumbrando a todo el mundo, sin esperarlo, y se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso mediano ligero de la OMB. Ahora, Jaime Munguía realizaría su primera defensa contra un rival que aseguraba tener derechos sobre el trono de oro del mexicano. El encuentro se llevaría a cabo el 21 de julio de 2018, en el prestigioso Hotel and Casino Hard Rock de Nevada. Munguía salió con determinación desde el primer campanazo, avanzando hacia Smith con poderosos jabs y ganchos al cuerpo. Smith, sin embargo, mostró una defensa sólida como una impenetrable fortaleza, y respondió con golpes precisos, manteniendo al joven mexicano a raya. En el segundo asalto, Jaime Munguía comenzó a presionar a su oponente con combinaciones rápidas y potentes de ganchos y jabs. Aunque parecía que el británico había sido superado, pronto correspondió el ataque con valentía, contraatacando con ganchos al cuerpo y golpes rectos a Munguía. Ambos personajes se encontraban en una igualdad de condiciones, y lo sabían. Fijaros en un poco más rápido. It's resilient, it's tough, and there's a big right hand from the Liverpool man. Smith, con un poco de presencia, Tchupos, no tiene ningún problema. And a slightly bemused look on the face of Munguía, as those right hands fersed at home. From the Mexican crowd, every time Munguía winds up and tees off. Por eso, en el tercer asalto, Munguía desató su bestia interna atacando con sus golpes de martillo y utilizando las cuerdas del escenario como impulso para realizar ganchos más contundentes. Smith logró hacer gala de una flexibilidad digna de una serpiente. Pero la astucia del mexicano fue lo que le permitió llevar el ritmo del combate por primera vez en el encuentro. El público mexicano presente empezaba a alentar a su héroe de sangre azteca. El equipo mexicano estaba en lineal. El equipo mexicano puede llegar a su héroe de sangre. Su héroe de sangre. El equipo mexicano sigue con el mar. Y Liam Smith empezó a desestabilizarse por eso El británico empezó a lanzar golpes como tornado en el cuarto asalto Tan numerosos como los granos de arena de una playa Pero la mayoría fallaba estrepitosamente Carecía de equilibrio No podía evitar los ataques de Munguía Quien soltaba golpes potentes en su cara y cuerpo Munguía Munguía Soportó la llamarada de rabia de Smith antes Por lo que en el quinto asalto se desató como la bestia carnicera que era Jabs combinados con uppercuts Ganchos en las áreas blandas Con sus puñetazos el mexicano hacía retroceder al británico hasta las cuerdas Lo tenía dominado como un muñeco de trapo Y el yankee aún tenía el descaro de reírse La furia del mexicano aumentó Y no tuvo piedad en seguir su asedio de golpes hasta el final de la ronda Sonido de los body shots Abrocasino Good jab there from Smith Oh, lovely jab there from Munguía Real sign, really step behind that from that fan Oh Smith Oh, good right hand as well there From Munguía Jaime Munguía parecía un mero títere manipulado por su propia furia En las siguientes rondas comenzó a atacar sin pensar en los daños Golpeando de manera continua con su jab combinado con uppercut Derribando incluso a Smith con un épico uppercut en el sexto asalto That's a great shot That is a really bite on his gun shield now, Liam Smith And try and find something extra Mucho response, Kaz Munguía has put so much into it though It's good there from Smith Kicks a decent left hander from Munguía Fires back straight away No complaint from Smith though That's a good shot There's nothing wrong with that one That's good from Smith Nice solid right hand Let's go Let's go Let's go Here and for the Mexican Oh he's caught him Left hand's put him down The leftist time He's up at nine He said to the referee He said to the referee He said to the damage And there was no side of him That's all that left Look at Munguía It came Liam Smith wants to hold on now Just by a few seconds Can he do so Munguía Debilitó su cuerpo Aunque seguía metiendo presión Sobre su rival Con golpes cruzados Smith quedó relegado Nuevamente a las cuerdas Donde terminó cayéndose Sobre la lona Derribando a Munguía Con él Smith's boxing skills Serving him well Smith might just Beginning to get A little bit of a second wind In the same crowd There's been a figure Of the two so far There's been a figure Of the functioning wrong Are the energy levels Going to be tested yet I wonder I think it's actually right Right start in the opening round They're doing well here A little combination there From Smith And another Smith trying to Pulling him around Trying to show That he Good finish to the round From Munguía Great uppercutting there And the crowd again Are on their feet Of Smith Last few seconds There goes the foul Smith doing enough Ambos pugilistas Se encontraban en su límite Aún así Munguía no iba a permitir Que la pelea acabara En un empate Y en el noveno asalto Recurrió a sus reservas De energía Para doblegar a su enemigo Con su jab Golpe cruzado Smith carecía De cualquier respuesta Con los golpes De Munguía Yendo hacia él Como una lluvia De flechas A punto de apuñalarlo No tuvo más opción Que levantar sus brazos Como un muro de tierra Que pudiera resistir El daño más crítico Munguía 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 El final del encuentro Estaba cada vez más cerca Estaba cada vez más cerca Por lo que los pugilistas Utilizaron sus últimas reservas Para dar un golpe milagroso Munguía seguía con su ferocidad Centrándose en el rostro De su enemigo Para lograr un knockout técnico Mientras el británico Seguía erguido Aprovechando su estrategia De defender y golpear Para sacar alguna ventaja Pero al final Solo quedaba relegado A un saco de boxeo humano Atrapado entre las cuerdas Dedica al entretenimiento Del público Munguía A couple of rounds Are now Away from a successful defence Smith Somehow Against all expectations At this stage Somehow find something To turn it around He's got to be sure Almost as press At the first round Which is quite amazing For all the power shots Are you sure But is he leaving himself Vulnerable as he does so Left foot is written Across the body One of them looks as though As well Smith turning him Now is it going to be A case of its right turn Body shot Well he's showing Tremendous Willpower here Smith Got some engine This kid hasn't he Oh a good work Down there From Smith Well he's put in An extraordinary Work rate Through the Fight But he's just Not been able To take the rounds Close to this one Though That's good From Smith as well Smith will not go down Almost a throwback Like this one Isn't it Some of them And I've had a little Success There are arguments He knows he's almost there I think that's what Makes you stand up To other good punches Como el día del juicio final El doceavo asalto dio inicio Y Jaime Munguía Emprendió un ataque asesino Sobre su rival Persiguiéndolo Con su java asesino Pero por primera vez El británico De 30 años No contestaba Sino que se alejaba De su rival Con rapidez Manteniendo su defensa Como una tortuga En su caparazón Era consciente De la superioridad De su enemigo Y de forma ruin Solo buscaba llegar Al final del duelo Liam Smith Logró su cometido Y llegó hasta el final De la pelea Pero era evidente El resultado final Now look at that We talked about the engine Good work by Smith Bobby and Weaving Making a miss Great shots Heavy body shots Jaime Munguía And the right hand As well I think Only time will tell If he's gonna become enough Jaime Munguía Jaime Munguía había ganado La pelea y su primera defensa Por su título De campeón mundial Dejando en claro Que no llegó a esa posición Por mera suerte Y Liam Smith Terminó haciendo historia Al ser el primer humano En aguantar una pelea De 12 asaltos Contra el actual Rey de los knockouts mexicano Claramente el 2018 Fue el año más próspero Para la carrera pugilística De Jaime Munguía Donde logró alzarse Con una fama A nivel mundial Y ahora lo cerraría Con su última pelea Contra Brandon Cook El 15 de septiembre Cook era un pugilista Nacido en Ontario, Canadá Apodado como El chico malo del boxeo Por sus cualidades agresivas En el combate Cook no era ningún novato A sus 37 años Había logrado enfrentarse A grandes boxeadores De todos los países Como Darren Fletcher Yuma Remon Luka Michael Pascua David Edoria Y Kanat Islam Pese a nunca haber ganado Un título importante Había cosechado Un gran respeto En el mundo pugil Y ahora se plantaba Contra Jaime Munguía Como un titán ancestral Que comprobaría El talento Del prodigio de México La pelea Tuvo lugar En el T-Mobile De Nevada Munguía Debutó el combate Con su jab preciso Y su gancho de izquierda Dejando sorprendido A Brandon Cook Desde el primer momento Quien intentó esquivar Los peores ataques Con un inteligente Movimiento de cadera También intentaba Realizar algún Movimiento de puño Que le dieran la ventaja Pero fallaba Estrepitosamente Contra la agilidad Del mexicano ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Más bien? Muy bien Bien y relajado En el segundo asalto Munguía intensificó Su ofensiva Ejecutando potentes Jabs frontales Que metían presión A su rival Cook se vio obligado A retroceder Ante el poder Del joven mexicano Pero no se dejó Intimidar Y respondió Con golpes precisos Al rostro de Munguía Que lo llevaron Hasta las cuerdas Donde aprovechó De atacar Con sus golpes explosivos Claro que Munguía no se dejaba intimidar Y mantuvo su defensa potente Como un castillo Y devolvió los golpes A su enemigo Hasta dejarlo igualmente En las cuerdas Donde procedió A castigarlo Con combinaciones Más contundentes Que dejaban al canadiense Al borde de la caída Cook Pasó de una ofensiva A intentar frenar Los golpes De su rival Tomándolo del cuerpo Y agarrarlo Para no caerse Y agarrarlo Y agarrarlo Y agarrarlo A tennis Termo En el tercer asalto, Cook salió como un león al que liberaron de su jaula, atacando con ganchos continuos de derecha y gaps combinados. No obstante, Munguía era el domador que con el latigazo de sus puños, logró doblegar la voluntad de su enemigo, hasta tirarlo a la lona. El canadiense se mostraba seguro, listo para seguir la pelea, pero el mexicano solo tuvo que hacer una finta para asustarlo, dejando en claro su superioridad, para luego, seguir atacando con su golpe explosivo hasta tirarlo a la lona por segunda vez. No había más que decirse, Jaime Munguía seguía manteniendo su título de peso mediano ligero de la OMB, un encuentro que dejó en claro que no se dejaría amedrentar ni siquiera las antiguas leyendas del pugilismo. Luego de demoledoras victorias, Jaime Munguía siguió manteniendo su posición como un invencible vencedor contra cualquiera que se le cruzara. Takeshi Inoue, Dennis Hogan, Gary O'Sullivan, Jimmy Kelly, todos desfallecieron en combate como un mosquito que se acerca mucho a una llama. El poder de Munguía incluso se vio reforzado en su encuentro con Sergi Derevyanchenko, donde se hizo acreedor del título vacante plata de peso supermediano de la CMB. Ahora, debía batirse en duelo contra John Ryder, boxeador que se había convertido en uno de los mayores prodigios de los tiempos modernos. Ganador interino de dos títulos mundiales, una racha de victorias casi perfecta, y declarado como uno de los mejores pugilistas de Inglaterra. Títulos que superan en prestigio a Munguía, más no lo atemorizaban en lo absoluto. Lo que quedó claro cuando se presentó el 27 de enero de 2024 en el Centro Footprint de Arizona, con la confianza y personalidad de un ganador. El campanazo inicial resonó en el estadio, y contrastando con la mayoría de encuentros, ambos peleadores se mantuvieron en una postura defensiva, esperando los ataques de su rival, en una muestra que evidenciaba el profundo respeto que se tenían mutuamente. Paulatinamente, empezaron a salir de esta posición, con Munguía lanzando contundentes yaps en la cara de su rival, aunque no surgió algún tipo de daño crítico. Golpe, pero ahí está, a pie firme, también John Ryder, esperando el momento para conectar. Munguía presentando una guardia bien seguida, cuidado ahí con la mano izquierda, que soltó John Ryder. Cuando esto pasa en el primer round, es señal de que se tienen mucho respeto. Y ese con la mano izquierda, en forma de recto para abrir, echa la derecha, sin embargo, con el juego de cintura. En la contienda, vaya, comete al británico, que se va a rascar a las hojas por un instante, y ahí en la fortaleza, tiene que activarse, tiene que ponerse a trabajar, Julio César Chávez. Sí, claro, me, 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 me está... De los últimos 10 segundos, se va a terminar este primer capítulo, que es historia en la casa del boxeo. En el segundo asalto, Munguía comenzó a intensificar la presión con sus golpes combinados, mientras que Ryder apenas se atrevía a lanzar un puñetazo, y en cambio, buscaba sujetar a su adversario. Al final, como una mariposa que choca contra una ventana, Ryder cayó en la lona. A su derecha, realmente, se la están volviendo varias veces, ¿no? Y es la que le está funcionando Recorriendo al cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Pero es una máquina Cuidado, buena Voy a recuperar la vertical Sabe que este episodio ya lo perdió Y ahora lo que no quiere es irse noqueado Lo tiene contra las cuerdas Vaya exhibición de Jaime Munguía En este segundo episodio Algo que hizo que John Ryder Intentará resurgir con sus golpes de izquierda Pero solo permitieron aperturas a Munguía Tomarlo de los brazos Para realizar humillantes golpes Que lo tenían como su títere El combate apenas iniciaba Pero era evidente que John Ryder Tenía una menor movilidad que sus días de gloria Mientras Jaime Munguía se movía por todo el escenario Atacando cada parte del cuerpo de su rival Logrando derribarlo en la tercera ronda Y mantenerlo a raya a los siguientes asaltos Aprovechando la longitud de sus brazos Con el sexto asalto en marcha Munguía logró recuperar su implacable ritmo Lanzando una serie de golpes con una precisión asombrosa Ryder Consciente de la necesidad de cambiar el rumbo del combate Intensificó su ofensiva Lanzando ganchos al cuerpo y uppercuts Que mantuvieron a Munguía alerta Pero al final eran poco efectivos con la versatilidad de ataques del mexicano Que lograba sorprenderlo con nuevos movimientos llenos de astucia Le responde de la misma manera Jaime Munguía Pues sí, pues sí De Tijuana Haciendo mella, haciendo diana Castigando brutalmente a un John Ryder Que no deja de atacar Que no se está echando para atrás con las artimañas Te escucho Divino Pero ahí está la respuesta peligrosa por parte de John Ryder Que lo midió Don Lama y lo sabrosió Inmediatamente Y está sintiendo la pegada del británico El gorila batallando con un Jaime Munguía Que ha salido un plan destructor La gente se le entrega 20 mil almas gritando A un solo tono Munguía, Munguía, Munguía Bien, por parte de Julio, de nueva cuenta Ahora soltando la mano izquierda Tratando de mantenerlo a raya No quiere que se le acerque el gorila En un tacón Munguía, de nueva cuenta Buena Sola la mano Nos va a sonar la campana Y suena la campana La séptima y octava ronda Vieron un claro debilitamiento por parte de Jaime Munguía Que empezaba a mostrar movimientos cada vez más lentos Igual a Ryder que empezaba a fallar con mayor frecuencia Sus golpes más críticos Aún con estas limitaciones El encuentro estaba lejos de ser un encuentro de desvalidos Munguía mantenía la superioridad sobre su rival Con su java asesino que lograba mantenerlo a raya Cerca de las cuerdas Castigándolo con sus golpes que caían del cielo Como meteoritos fugaces Dándose un respiro para encontrar de nueva cuenta el camino Sí, le cuéntale Munguía un poquito recompuesto Más como en los primeros dos rounds de la pelea Muy agresivo El mexicano también evolucionando en esta presentación ante Ryder Pues sí, mi querido Rodo Pero desencontrado en este capítulo El número 7 Jaime Munguía Da, digamos que una pausa en esa recta final El público le está apoyando Bien aplicó la mano derecha John Ryder acusó Conecta Ryder Corrige un poquito las cosas Los errores que le estamos viendo a esta altura del combate Sin embargo lo campeón de manera espectacular John Ryder Que inmediatamente responde con izquierda a derecha Primera ocasión que logra meter Y aquí termina por tragarse esa mano izquierda ¡Esa derecha! ¡Esa derecha! ¡Esa! Corrige un guía A un Ryder que no se va a caer Que no quiere rendirse ¡La derecha, Munguía! Me da la impresión Don Lama De que no quiere repetir Jaime Los errores que cometió contra Dereviachenko El noveno asalto sería el que decidiría el destino final del encuentro Jaime Munguía retomó su vigor como un gladiador romano Ejecutando potentes jobs triples Que hicieron retroceder a su rival hasta tirarlo a la lona Ryder estaba con la cara llena de moretones e hinchazones a ese punto Pero quería seguir luchando Y Munguía le dio lo que quería Volviendo a derribarlo con un uppercut en la quijada Ryder no quería aceptar su realidad Y tuvo que ser derribado una tercera vez Antes de que el árbitro tuviera que frenar Lo que evidentemente estaba a nada de transformarse en un linchamiento público La paliza fue tan brutal Que John Ryder terminó anunciando su retiro después de casi 15 años de carrera púgil Dejando en claro la superioridad absoluta de los mexicanos en el boxeo profesional Esta fue la última pelea del poderoso Jaime Munguía Que sigue manteniendo su récord invicto de victorias Y podría convertirse en una nueva leyenda del pugilismo Lo que determinará esto será su siguiente pelea Destinada a librarse el 4 de mayo de 2024 Contra el indomable Saúl Canelo Álvarez Quien ha logrado convertirse en uno de los mejores peleadores de todo el mundo Unificando tres categorías de peso Muchos piensan que Canelo Álvarez podría sumar una nueva victoria en su haber Mientras otros aseguran que el pugilista mayor Podría alegar su éxito a su compatriota mexicano Si te suscribes a Boxeo de Oro podrás enterarte antes que nadie de la verdad de este combate Y si acaso Jaime Munguía logrará llevar su carrera a límites que nunca se planteó Hasta pronto hermano